Música Vacaciones seguras es el nuevo plan preventivo que la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana de Maipú lanzó para este verano 2016 y el cual busca que los vecinos puedan vacacionar tranquilos y de manera segura mediante sencillas indicaciones. En la oportunidad, el alcalde Cristian Vitori presentó el nuevo número de SOS Maipú, teléfono de seguridad ciudadana, el cual funcionará los 365 días del año, las 24 horas del día. Estamos partiendo esta campaña 2016, que es una campaña vacaciones seguras, que son ciertas recomendaciones básicas que nuestros vecinos deben considerar a la hora de iniciar su periodo estival o vacaciones. Son aspectos muy básicos, pero que es importante sobre todo para no sufrir robos durante las vacaciones. Y lo otro muy importante, dar a conocer el número nuevo que tenemos en Seguridad Ciudadana, que es el 1418, que es un número SOS Maipú, que es un número que va a funcionar las 24 horas del día durante los 365 días del año, para poder también coordinar y también poder dar o activar algunos sistemas de alarma con la Dirección de Seguridad Ciudadana para poder articular con carabineros también la colaboración en algunos barrios cuando se encuentran en dificultad. Como decía el alcalde, son recomendaciones básicas, pero que siempre hay que tener a mano. No podemos dejarnos estar ahí y dejar todo así como si fuera más fácil para la delincuencia. La cosa es que la casa se proteja y lo más importante de todo aquí es confiar con los vecinos. Gracias al número que tenemos ahí, que es bastante más fácil ahora, el 1418, es más fácil ahora poder comunicarse. Y más encima de celular, que hoy día la mayoría de la gente porta celular más que teléfono fijo. Entonces ya lo sabe, prevenir es la consigna. Antes de salir de su casa, tome las precauciones necesarias para que disfrute unas merecidas vacaciones en familia, de manera tranquila y sin preocupaciones.